¿Qué le ofrece Chiconcuautla a los visitantes? Mire, en cuestión de los programas o los eventos que se van a llevar a cabo del 3 al 10 de marzo son diferentes. Iniciamos el día 3 de marzo con la coronación de la reina de la feria, con una feria del tamal. No se ha escuchado mucho del tamal en Chiconcuautla, pero si ustedes vienen jueves o domingo se vende mucho tamal en la placita. Entonces vamos a implementar la feria del tamal al inicio del 3 de marzo. Y toda la semana va a haber diferentes eventos deportivos, culturales, bailes, jaripeos, de todo un poco. ¿Se va a brindar la seguridad de los visitantes y de los ciudadanos? Tenemos en las reuniones que se hacen distritales, en este caso a mí me toca en Zacatlán, no me toca en Huachinangue, porque hubo movimientos de los distritos federales. Hoy nosotros en cuestión de distrito federal pertenemos a Zacatlán y ahí nos reunimos todos los presidentes municipales una vez al mes con el delegado del gobierno federal, con el gobierno del estado, para ver todos los temas de seguridad y hemos acordado que las fiestas patronales de cada uno de los pueblos nos apoyemos los municipios y creo que para esta feria nos van a apoyar más o menos 6, 7 municipios con seguridad para que haya mejor seguridad para los visitantes. Presidente, con la juventud hay una situación también de alcoholismo. ¿Cómo se está trabajando con los jóvenes, con los profesores, los directivos y los supervisores para bajar este índice? Pues su servidor ha estado visitando, todos los lunes nos dedicamos a visitar las diferentes escuelas del municipio y hemos ido hablando con los maestros, con los alumnos, donde nos hemos comentado que la educación depende de padres, alumnos y maestros, no de una sola persona y hemos ido inculcándoles los valores, diciéndoles que inculquen los maestros a los alumnos los valores, porque desgraciadamente desde casa depende cómo se forma el niño, cómo se vaya formando y eso ha llevado a que haya mucha drogadicción, desgraciadamente hay comunidades como una que se llama Tlalhuapa, que está a 20 minutos, que hace 10 años era muy tranquila, muy tranquila y hoy va y hay niños de 15, 20 años drogadictos que se van a la Ciudad de México, sí por necesidad, pero regresan ya con otra idea, allá de la ciudad, ya fumando drogas, ahí haciendo sus banditas y sí hemos estado trabajando con las escuelas para hablar con los padres de familia, porque como decía hace rato, depende también de los padres de familia, muchas veces los padres de familia ven a sus hijos drogando, se ven a sus hijos tomando, pero no les dice nada, entonces sí estamos hablando mucho con los padres de familia, con los maestros para que podamos ir mejorando un poco esa situación. Señor, para bajar estos índices, ¿el ayuntamiento tiene alternativa en el deporte? Sí, ya hicimos una liga de bútbol que terminó hace un mes, vamos a tratar de implementar, vamos a implementar pasando nuestra feria, las ligas de bútbol que es lo que más se juega en este municipio, no hay desgraciadamente terrenos o unidades, lugares donde podamos construir canchas de bútbol, es muy complicado por la situación de los terrenos, no se dan, pero bueno, sí estamos viendo la forma de apoyar a los jóvenes y guiarlos hacia hacer deporte y que no estén pensando en cosas como drogarse o estar tomando. Presidente, el imparcial continuamente recorre la Sierra Norte y en algunas situaciones con los jóvenes que caen en vicios es porque dicen que engañan el hambre. Pues sí, digo, a lo mejor no puede ser un dicho, pero la mayor... ¿No es un factor determinante? No, no es un factor determinante, yo creo que la decía hace rato, viene o depende mucho de la educación que se dé en casa, porque hay muchos jóvenes, digo, últimamente trabajadores y que salen adelante, no necesariamente tienen que distraerse con la droga o con el alcohol, depende de la educación y depende de las ganas que los jóvenes quieran tener para salir adelante, porque hay muchos jóvenes trabajadores, se habla de drogaditos, se habla de gente, jóvenes que toman, pero yo creo que son más los que sí quieren salir adelante y los que sí les gusta trabajar. Presidente, y ahora que el presidente de la República pone en marcha una escuela para béisbol, ¿aquí en Chiconcuautla no sería viable? No hay jóvenes que lo practiquen, pero vamos a invitarlos, sí vamos a invitarlos para que haya varios tipos de deporte, desde hace un momento aquí es el básquet el que más predomina y el fútbol, aunque sea en la calle, o el famoso fútbol llanero, porque no hay unidades, pero sí estamos viendo la forma de buscarles espacios para los diferentes deportes. Educación, presidente, ¿cómo está la infraestructura educativa en Chiconcuautla? En cuestión de educación, nosotros ya tenemos un diagnóstico de todas las escuelas de todo el municipio, había una escuela en la comunidad de Tlalhuapa que tenía 10 años sin mantenimiento, nosotros en los primeros dos meses logramos darle mantenimiento, logramos conseguir los recursos y ya hace 15 días fuimos a entregar la llarra habilitada, pintada y permeabilizada porque ya se goteaba. Y hemos estado apoyando las diferentes escuelas con pintura, con permeabilizante, la administración actual paga a 32 maestros de bachilleratos, porque antes hay bachilleratos en Chiconcuautla o hay maestros que todavía no cuentan con su plaza, entonces solamente daban clases y solamente se la pasaban con cooperación de los alumnos. Hoy la presidencia municipal está dándole apoyo a 32 maestros de bachilleratos. ¿Se tiene ya convenio para que se baje algún tecnológico? Estamos en gestiones y lo vamos a ver gestionando desde hace mucho tiempo, que necesariamente no lo han autorizado y también estamos viendo la posibilidad de unirnos en Tlaola, Tlapacoy y Chiconcuautla, un otro lugar más o menos céntrico para que podamos. Los tres municipios sabemos que es complicado que cada municipio lo autoricen uno, pero sí lo estamos viendo en conjunto también, lo vamos a ver para que eso se pueda llevar a cabo. Chiconcuautla está haciendo esta gestión. Señor, en vivienda, sabemos que algunos ayuntamientos han puesto en marcha la vivienda, incluso Chiconcuautla. ¿Cómo se está avanzando en este renglón? Bueno, hace un mes, mes y medio aproximadamente iniciamos 90 cuartos, no son cuartos, son casitas porque cada casa son dos cuartos, por eso no le comento cuartos adicionales porque no es un solo, son dos cuartos por vivienda. Estamos, iniciamos 90 acciones hace mes y medio aproximadamente, llevamos un avance del 80%, con puro recurso municipal, el FICM de Ramos 23. Este año estamos esperando las reglas de operación del gobierno federal, del estado, en cuestión vivienda, para ver si podemos conjuntar recursos y no hacer 90, no sé hacer 200 o 300 o más, porque, gracias a Chico, Juancuautla es uno de los centros más atrasados en mejoramiento de vivienda. Señor, también, en el trayecto de Huautzinango para acá, nos dimos cuenta de que se están trabajando en las obras que fueron afectadas por él, por el huracán Erl. ¿Es del gobierno federal, es Fonden? Así es, es el gobierno federal, desde hace dos años y medio ya, ya para tres años que sucedió esa desgracia, y hasta hoy, hasta esta fecha, se está reparando, la verdad van muy lentos, nosotros, a nosotros nos han bien comentado que en diciembre entregaban todo, ya vamos a mes y medio del 2019, y van lentos, pero bueno, lo bueno es que se están trabajando, y se están haciendo las obras para reparar el camino. ¿De alguna manera, Dirección de Obras, Ayuntal Municipal, está supervisando que se haga con calidad? Así es, sí estamos supervisando que se hagan las obras que están autorizadas, y que se hagan de calidad para que le den un mejor servicio al municipio. ¿Y de acuerdo a la norma? Así es. Presidente, para concluir la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte, ¿algún tema que nos haya quedado pendiente, o que sea importante mencionarlo? Pues agradecerles, agradecerles su visita que nos hacen a Chicouncuautla, y decirles a la ciudadanía y a ustedes, pues que estamos cumpliendo los compromisos, y estamos, llevamos 120 días, pero nos faltan mil días, ¿no?, para poder hacer muchas cosas. Hay cosas que nos hemos retrasado un poco, lo decía hace un momento, como las reglas de operación del gobierno federal, que en Zagarpa, en CDI, en todas las dependencias, no han salido reglas de operación, para poder ver si nosotros como municipio podemos hacer mezcla de recursos, para poder apoyar más al municipio. Y estamos trabajando, digo, en estos 100 días hemos ya apoyado a mucha gente, hemos apoyado más de 600 recetas de enfermos de salud, en cuatro meses hemos apoyado a las escuelas con sus transportes, para ir a concursar a otros lados, hemos apoyado a las fiestas de los pueblos, y estamos, todo lo que está a nuestro alcance, lo que está a alcance de la presidencia municipal lo estamos haciendo, y creo que la ciudadanía lo está entendiendo y lo está viendo como nosotros. Presidente, ¿tiene algún proyecto de algún crédito con Banobras? No, no tenemos ningún crédito, ahorita ni lo hemos pensado, vamos a ver primero los programas federales, para ver qué nos podemos bajar al municipio, y así hacer más trabajo y hacer más inversiones. ¿No conviene endeudar al ayuntamiento? No, no digo, de alguna manera, a lo mejor al momento está bien, pero esa deuda se va arrastrando y al rato ya es insoportable, insostenible. En Casa Chico Cuarto hasta ahorita no hay deuda. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias.